Este tema que viene a continuación son dos en realidad. Tomemoslo como información y como cultura general, sobre todo el primero, porque da la impresión de que todo está hecho a partir de la llegada de los españoles y nadie mira mucho para atrás. Resulta que hay un investigador italiano, doctor Humberto Lombardo, Humberto Sin H, porque es italiano, que nos dice que hace 10.000 años, 10.000 años, se domesticó la yuca y el maíz. ¿Cómo se domesticó la yuca y el maíz exactamente? Comenzaron a ser usados por los seres humanos en el Oriente Boliviano, en lo que ahora es el Oriente Boliviano, en esa época no era. Era, vaya uno saber qué, con qué nombre se lo conocía. Y créanme que es interesantísimo. Él estuvo en Santa Cruz dando unas charlas en el Museo de Historia y Paula, que es tan gentil, nos acercó para que podamos hacerle una entrevista. Se la hace Dani. Y esto es cultura general y le muestra a uno un panorama para que como que entendamos que siempre estuvimos aquí. Para los que creen que nos pueden avasallar bajo el concepto de... No, siempre estuvimos aquí. No es verdad que ellos vinieron y después se fueron. Mentira. Nosotros siempre estuvimos aquí. Nuestros antepasados, quiero decir. Antes que llegue Don Nufrio y haga este mestizaje del que muchos nos sentimos tan orgullosos. Y el segundo tema es un tema de investigación sobre el comportamiento de los ríos. Y hay unas predicciones también del trabajo de Don Humberto Lombardo que créanme debiera dar como para que alguien se preocupe por lo que puede pasar. Este es un especialista y es un hombre que sabe. Yo lo dejo con él. Hemos preferido ponerlo en espacio aparte porque es un tema realmente importante. Son dos temas. Uno de cultura y de conocimientos que nos van a enriquecer culturalmente. Y el otro de preocupación. Vamos. De acuerdo a sus últimas investigaciones, ¿qué nos puede decir de la presencia humana y domesticación de las plantas en la Amazonía Boliviana? Sí, bien. La evidencia arqueológica en la Amazonía Boliviana es conocida desde hace ya muchos años y sabemos que había gente ahí seguramente en sus últimos dos mil años haciendo agricultura como es atestiguado por la presencia de muchísimos camellones, por ejemplo, en los Llanos de Mojos. Ahora bien, lo que nosotros hemos aportado es descubrir que efectivamente la presencia humana data de mucho antes de lo que se conocía antes. Hemos encontrado evidencia arqueológica de la presencia humana en los Llanos de Mojos fechado hace 10.600 años antes del presente. Entonces, es una de las, digamos, evidencias de presencia humana más antigua que hay de la Amazonía. No es la más antigua, hay un sitio cerca de Manaus que es más antiguo por 200 años, pero estamos, digamos, ahí entre los pobladores primeros pobladores de la Amazonía. Y el otro dato muy interesante es que esta gente que llegó aquí, recién llegada, ya inmediatamente empezaron a cultivar plantas, a domesticar las plantas. Tenemos evidencia arqueológica porque hemos encontrado fósiles de yuca, fósiles de calabaza, de zapallo, lo que dicen aquí, y también de maíz, que es una planta domesticada en México. Y el maíz, aquí en los Llanos de Mojos, lo tenemos fechado hace 7.000 años antes del presente, lo cual quiere decir que hace 7.000 años ya esta planta se había movido, pasando de campesino en campesino, desde México había llegado ya a los Llanos de Mojos. Y mientras que la yuca y el zapallo lo tenemos fechados hace más de 10.000 años antes del presente. Entonces, eso indica que esta gente, digamos, no era simplemente cazadores y recolectores, como se ha pensado comúnmente, que antiguamente solo eran cazadores y recolectores, sino que ya tenían una economía mixta que ya incorporaba el cultivo de estas plantas. ¿También tenían el conocimiento para domesticar estas plantas que usted está mencionando? Sí, bueno, el proceso de domesticación, especialmente inicialmente, no necesariamente es un proceso voluntario, ¿no? También es un proceso, digamos, involuntario del mismo acto de cultivar y de tener las plantas, que luego, cuando hay que hacer la semilla, pues uno escoger la semilla de la planta que mejor ha dado, ¿no? Entonces, vuelve a plantar esa semilla. Entonces, no necesariamente tiene que ser una cosa hecha querendo. Seguramente es muy interesante esta fase inicial, porque la gente que llegó a los Llanos de Mojos no conocía estas plantas. Entonces, debe haber una fase previa a la domesticación, que es la exploración de esta planta, probarlas, descubrir que no son venenosas, entonces empezar a utilizar las variedades silvestres y recién luego empezar a cultivar. Entonces, digamos que ya estén cultivando, ¿no? Hace 10.000 años, es un poco una indicación de que la gente llegó antes que eso, ¿no? Porque hay un proceso de conocimiento del medioambiente que es previo. Y claro, esta gente no conocía las plantas de Mojos antes que llegar a Mojos. En el caso del maíz, para que llegue hasta esta parte del continente, ¿se ha encontrado alguna evidencia de cómo es que llegó desde México hasta esta parte? Bueno, no tenemos una evidencia cierta. Sabemos por un estudio de genética del maíz, que fue publicado hace unos años, que la variedad que llegó aquí era una semi-domesticada, es decir, no estaba completamente domesticada. Llegó una variedad con, digamos, un inicio de domesticación y que luego muchas variedades fueron domesticadas ya dentro de la Amazonía. ¿Cómo ha llegado? No hay, digamos, un registro arqueológico de eso. Lo que yo pienso es que ha llegado por un proceso que se llama difusión, que es el campesino que lo cultiva y lo pasa al campesino vecino de al lado, que lo pasa de al lado y que así lentamente se va difundiendo a través de América. No creo que haya sido alguien que de México haya viajado a Mojos, sino que ha sido un proceso lento de transferencia, lo cual, si fue así, es bien interesante porque quiere decir que a lo largo de todo centro de Sudamérica ya se cultivaba, no era una cosa peculiar de aquí, sino que la exploración de las plantas, del potencial de las plantas como cultivo es algo que está en todo centro de Sudamérica, posiblemente también en Norteamérica, desde hace miles de años ya. Ese tipo de procesos que usted me está explicando, ¿hay algún tiempo que podría durar? Bueno, es que, digamos, los datos que tenemos son muy pocos. Ahora tenemos, por ejemplo, esta fecha, 7.000 años en el Ollano de Mojos, sabemos que se domesticó hace 10.000 años en México, pero no tenemos, digamos, todos los sitios en el medio de este camino bien fechados para que podamos reconstruir la velocidad con la cual migró. Digamos, hay que tener en cuenta que Sudamérica es muy grande y que los arqueólogos que trabajan son muy pocos, entonces, claro, es muy difícil que lleguemos a tener un registro arqueológico tan detallado a través de la investigación de arqueología. Lo que sí es más probable, es como ya se está haciendo, es intentar reconstruir estos procesos en base a la genética, ¿no? Entonces, al reloj genético que está en las plantas, que en base a las mutaciones, que no soy especialista de esto, pero en base a las mutaciones, los genetistas pueden decir más o menos en qué época dos variedades se diferencian. Entonces, puede ser que a través de ese tipo de estudios sí que lleguemos a entender un poco mejor este proceso de transferencia, de migración de las plantas dentro de Américas. Y usted ha estudiado mucho los ríos. ¿Cómo estos ríos se mueven y cambian la geografía? ¿Qué nos puede decir del futuro del Oriente Boliviano, tomando en cuenta el movimiento que tienen los ríos? Sí, ese es un tema que he estado trabajando durante casi toda mi carrera en paralelo al tema arqueológico, que siempre me ha interesado también estudiar la evolución de los ríos. Y el dato, digamos, muy claro es que la red hidrográfica de la Amazonia Boliviana, de Santa Cruz y el Beni, para entendernos, es muy activa. Y entonces, los ríos han cambiado de curso muy a menudo durante los últimos 10.000 años. El río Grande se ha desplazado muchísimo. Antes fluía hacia el norte y se ha ido desplazando así como en dirección contraria a las agujas de reloj. Y ahora ya casi corre, digamos, hacia el Mamoré, casi de este a oeste, pero antes iba de sur al norte. El mismo río Mamoré se ha desplazado. Antes el Mamoré, digamos, para entendernos a la altura donde el camino hacia el norte se divide para ir a Saramón o a Santana, ahí mismo, donde está la división del camino, ahí mismo el río torcía para derecha y pasaba por donde ahora está Saramón. Y el río Beni también se ha desplazado muchísimo. El río Beni iba de oeste a este y se metía donde es el actual río el curso del Mamoré y se ha desplazado también con el mismo sentido como el río Grande y ahora tiene un curso de sur hacia el norte. Entonces, esta actividad fluvial ha estado cambiando el paisaje muchísimo y lo ha hecho durante los últimos 10.000 años, cuando había ya gente aquí. Entonces, ahí es muy interesante poder estudiar cómo la gente y los ríos han interactuado, cómo la gente ha emigrado, si ha seguido los ríos o se ha cambiado su estrategia al no haber el río del tipo de recurso natural que extraía del medio ambiente. Entonces, todos estos son temas que esperamos poder investigar en el futuro. Y de cara a lo que puede pasar con los ríos en el futuro, es imposible dar fechas de cuándo un evento se va a dar, pero es muy probable que el Mamoré se vuelva, digamos, a desplazar y vuelva a su río, a su cauce antiguo y cuando esto pasará, puede ser 50 años, puede ser 100 años, será un evento catastrófico porque estará inundando altísima parte del Beni. También el río Piraía es un río muy activo y el río Grande también es un río muy activo que se van desplazando, que van, no solamente, digamos, aquí todo el mundo sabe que los ríos hacen meandros, y que estos meandros se mueven, entonces, digamos, destrozan todo lo que está a largo del río, y nadie se va a hacer una casa en la orilla del río Grande. Pero no solamente eso es el proceso de la dinámica fluvial, aparte de los meandros, también hay el desplazamiento del río. Por ejemplo, un estudio que publiqué hace unos 5 años, en 2016 creo que fue, yo estudié las imágenes de satélites del río Grande, y en los últimos 32 años el río Grande se ha desplazado 3 veces. Entonces, cuando se desplaza, es una inundación muy grande que inunda áreas que ahorita son áreas de cultivo, de soya, de actividades agroindustriales. Entonces, en ese sentido, lo que sería importante es, digamos, hacer mapas de riesgo, de inundación, para poder intentar prever hacia dónde puede ir desplazándose el río Grande en el siguiente evento de cambio de curso, que puede pasar en cualquier momento, porque si en 32 años se ha desplazado 3 veces, quiere decir que en promedio es cada 10 años que tenemos este tipo de eventos. ¿Los trabajos que se hacen continuamente para evitar cualquier desastre en relación a los ríos serían suficientes para, tal vez, evitar una catástrofe mayor en un futuro? La verdad que no. Digamos, cuando se interviene un curso de río, por ejemplo, haciendo taludes más altos, para que no pueda salir, lo que se está haciendo es transmitir el evento más río abajo, porque, por ejemplo, si yo hago unos taludes de hormigón rectos, entonces el río, cuando entra en ese canal artificial, pues, corre recto y no erosiona nada. Pero cuando se acaba eso, entonces el agua está saliendo con hartísima energía, y entonces es al final de estos taludes que va a ser los destrozos. Entonces, es bien complicado intentar controlar un río, y más aún cuando un río como un río grande, que es un río con un caudal muy estacional, que cambia mucho entre la época seca y la época de lluvia, la época seca parece que no hay nada, uno va y el río es todo arena, y en la época de lluvia baja hartísima agua. Entonces, son ríos que en el corto periodo, de lo que es de un año al otro, se puede intentar hacer un manejo, pero en el largo periodo, digamos, a la escala de los 10 años, por ejemplo, 15 años, es prácticamente imposible controlarlo. Tomando en cuenta que es inminente cualquier catástrofe en un futuro, ¿cuáles serían las acciones? ¿Se debería hacer un análisis? ¿Cuál debería ser la reacción de las autoridades? Bueno, lo que yo creo que se tendría que hacer es hacer un estudio del modelo de elevación digital, es decir, de la topografía de todas las llanuras cruceñas, alrededor de donde está el río grande, que son las áreas donde el río podría desplazarse, ver dónde está la zona más baja, porque cuando el río se desplaza, se va hacia la zona más baja, no se va hacia la más alta, entonces el agua siempre corre hacia los bajos. Entonces, si por ejemplo vemos que hay una área que está cerca del río, que está topográficamente dos o tres metros por debajo del nivel de las demás, entonces es más probable que si hay un desplazamiento pueda irse por ahí. Entonces, con este tipo de estudio, se pueden intentar hacer unas mapas de riesgo, de inundación, entonces una vez que se sabe que esa área está más a riesgo que otra, se puede intentar desviar las actividades económicas de esa área a otra para que cuando esto pase, haga menos daño posible. Entonces, yo creo que eso es lo único, digamos, que se puede hacer, que no requiere de muchísimo dinero, digamos, no es de hacer obras de construcción, yo no creo en la intervención de control del río, lo que creo es en el prevenir donde el río puede ser un desastre y entonces hacer políticas de mitigar el riesgo de los daños que ese evento pueda causar. Gracias. 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 Gracias.